35, el expediente referenciado anterior por el cual se pidió el cuarto intermedio se va a bajar por secretaría al ejecutivo, así que se va a hacer el pase por 37. Me pidió la palabra el concejal Burgos. Muchas gracias señor presidente. Si era para referirme brevemente a un conflicto que tenemos en salto en este momento que es la situación por la que se encuentra pasando el hospital local, un conflicto entre los profesionales y el ejecutivo por negociaciones sobre todo salariales y estamos preocupados porque esto afecta fundamentalmente el funcionamiento del mismo. Por lo tanto nuestro pedido desde esta humilde banca es que se acerquen posiciones que probablemente haya que cambiar negociadores, probablemente haya que dialogar en otros términos a los efectos de llegar a un buen término en estas cuestiones. No nos corresponde a nosotros como concejales fijar aumentos o escalafones, no es nuestra función, pero creemos que esto nos está afectando a todos, así que hacemos este pedido para que se acerquen las partes que probablemente haya que cambiar negociadores y bueno, que nos vaya bien a todos y que la salud creo que está en juego y lo tendremos que tener en cuenta cuando tomemos decisiones. Así que le pido en este caso al ejecutivo que es quien es tan cerca nuestro que hagan un esfuerzo y tengan en cuenta la situación como está y tratar de cambiarla. Muchas gracias, señor Presidente. No habiendo más temas para tratar, son las 21.37, damos por señalizar la sesión.